El cuerpo de los machos de la artemiasalina adulto se dividen en tres partes, en cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza tienen dos tenazas que sirven para agarrar a la hembra en la cópula y tienen los pedúnculos oculares que sirven para sujetar los ojos. También tienen en el abdomen y por todo el cuerpo una especie de pelos que se llaman setas. Los hombres de la artemiasalina adultos tienen tres partes, cabeza, abdomen y tórax. En la cabeza tienen dos clasperes, el clasper se corta a la mujer en la cópula y en el abdomen denen se llaman setas.